Música Tenemos actividades por familiaridad, tenemos actividades por curiosidad, tenemos actividades nuevas o implementación de tecnologías que por ahí son nuevas, como ser la hidroponía que está en auge ahora, que en el colegio nunca se hizo. Desde la elaboración de té artesanal hasta el control de calidad en yerba mate, es muy variada la actividad y la oportunidad que tenemos en el colegio de poder ver todas las actividades agropecuarias fuertes de nuestra zona, desde la forestación, ganadería, yerba mate, té. Música Ellos si bien tienen todas las tardes parte práctica, no es que están encargados de la producción, simplemente acompañan el proceso y aprenden de la gente que está encargada de la parte productiva. Particularmente con la yerba mate, porque tienen toda la trayectoria, desde la selección de las semillas hasta la producción de los plantines en el vivero, el traslado a campo, también el cuidado, la sistematización previa, el terreno, todo lo hacen también de manera práctica y se concluye con el paquete. Música 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 Música